Bueno family, hoy me toca hablar como dominicano, me toca dar mi punto de opinión acerca de esto que pasó hoy, 16 de febrero del 2020 en mi país, República Dominicana, algo que nunca se había visto, la suspensión de unas elecciones electorales donde se estaban eligiendo a regidores, síndicos, alcaldes, creo que es lo mismo por ahí. Pero bueno, el punto es que se está por implementar un sistema automatizado por votación por computadoras y no resultó como se esperaba, entonces suspendieron las elecciones porque estaban dando error. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que es un plan del gobierno actual, porque no quiere salir de ahí, quiere tener, ustedes saben como es esto. Y muchas personas ahora mismo a mí me han enviado muchísimos memes como que es un mapa de Google, la bolsecita del mapa de Google, está muy chistoso la verdad, pero cosas así no las debemos tomar a la ligera, donde dice que bueno, doble a la derecha, vamos hacia el aeropuerto y arranca del país, que esto no hay quien lo aguante, algo así, no sé. Entonces, muchas personas lo dicen esto de chiste, pero en la realidad muchas personas en República Dominicana piensan que la solución a los problemas o a sus problemas mayormente es salir fuera del país. Entonces, bueno, quizás habemos unas cuantas personas que tenemos esa posibilidad de salir del país, pero qué va a pasar con las personas que no puedan o le vamos a dejar el país a los corruptos? Ciertamente el derecho al voto es algo que todos lo tenemos que hacer y la única forma de que pueda algún día llegar a haber democracia en el país es ejerciendo el derecho al voto. Ahora, yo no te voy a decir que votes o que no votes. Lo que sí te voy a decir es que tú tienes que ponerte las pilas. Eres tú que tienes que preocuparte por crear un mejor futuro para ti, aprender cosas nuevas que te puedan ayudar a cambiar tu estilo de vida, porque créeme que ningún presidente, ningún síndico, ningún alcalde, ninguna de estas personas que lleguen van a cambiar tu vida. O sea, pueden mejorar algunas cosas en el país, algunas leyes que puedan modificar lo que sea, pero muchas veces estas leyes no se modifican a favor de los más necesitados, sino a favor de los grandes. Y esto siempre es así, porque esto es un hambre de poder que siempre estas personas tienen. Ahora, lo que sí te aconsejo es esto. Ponte para ti que tú eres el único que puede cambiar tu vida, tu familia y la de tu entorno. Y posiblemente tú puedes ser ente de cambio en tu ciudad y por qué no en el país, pero todo debe empezar desde tu casa. No esperes que una persona, un político, porque te haga promesa, la va a cumplir al 100%. No quiero decir tampoco que todos los políticos son iguales, que todos son malos. Hay unos pocos que sí tienen interés, pero muchas veces no salen a flote precisamente porque los grandes, los corruptos están ahí para hacer trampas, por así decirlo. Bueno, pienso que como dominicanos debemos de ejercer el derecho al voto nuevamente cuando se establezca todo esto. Pienso que quizás no se le dio el tiempo necesario a este nuevo sistema de votación automatizada. Por esto quizás pasaron estos errores y esto es algo muy lamentable que en nuestro país aún no esté a este nivel, que esté preparado. Pues quizás podemos volver a lo antiguo, a conteos manuales, pero si es necesario que se vuelvan a hacer, pues si tú fuiste a votar es necesario que vuelvas y lo hagas. Porque es la única forma de hacerle entender a estos corruptos que quieren jugar con la mente de los pobres o con los más necesitados. Es la manera de hacerle entender que nosotros tenemos el derecho a cambio. Nosotros somos que tomamos las decisiones, pero ciertamente, como les digo, vuelvo y repito, tienes que ponerte las pilas. Tienes que ponerte para ti porque créeme que ninguna persona se va a encargar de ti porque simplemente te haga una promesa. Así que nada, esto es lo que pienso. Como les digo, no les estoy diciendo que voten o no voten. Cada quien es responsable de sus actos, pero si queremos un cambio tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Primeramente, cambiamos nosotros, luego podemos cambiar hacia afuera. Nunca esperes que una persona de afuera va a venir a cambiarte a ti. Así que muy, muy atentos a esto. Pónganse las pilas y nada, nos vemos en un próximo video. Muchas bendiciones. Bye.